hola hola bienvenida chicas y chicos bienvenidos todos de nuevo a mi canal en esta ocasión les traigo un vídeo de un intercambio que recibí de parte de mar gordillo así se llama en facebook su nombre es martita así es que martita me envía esta caja miren está bien grandota y quiero compartir todo todo lo que ella me envió con ustedes así es que voy a comenzar ya saben como siempre sacando todo para poder mostrárselos a ustedes y y bueno vamos a empezar con esto que tengo primero que nada más me envía y me envía una carta una tarjeta y ella me decoró un sobre miren qué bonito lo decoró con este decote y puso este sillito de zorrito que este zorrito me encanta se me hace súper bonito para por ejemplo en temas de otoño viene perfecto pero ahora por ejemplo en febrero he estado viendo que lo utilizan mucho mucho de este seguito así es que está súper lindo y quiero mostrarles la tarjeta que ella me hizo el cesta y ella me estuvo contando más o menos las técnicas que utilizo por ejemplo ustedes ven los colores que ella puso de fondo y ella me comenta que bueno me pregunto que si yo que pensaba que era yo le comenté que un perdón mi garganta está muy mal yo le comenté que quizás serán acuarelas o pintura acrílica y pues no ya me comentó ella que ella lo hace esto con con el pinta uñas el esmalte para uñas y miren qué padre le queda y bueno ya ahí adentro me escribió un mensajito para mí muchas gracias mar venían ahí dentro de estos tres estas tres este pegatinas estampitas de estos muñequitas tan bonitas tan tiernas muchas gracias venía también en este paquetito con un montón de 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 die cuts de trocalados estos con su con su big shot y entre ellos vienen florecitas y pajaritos así como este miren qué bonitos y me manda todos están diamantados y este me mandan de varios colores también envía estos dos paquetitos de de uno de gemitas de colores muy bonito y muy muy práctico esto yo lo utilizo pues se puede decir que en todos mis proyectos utilizo estas medias gemitas y me envía también estos stickers de elefantitos que la verdad están súper tiernos muy muy bonitos a mí nunca me me ha tocado verlos aquí en mi ciudad muchas gracias mar me gustaron mucho pero me envía también esta libreta miren qué bonita está me gustó mucho como como mar ya decodó yo ya le comenté a ella que es una de mis de todos los envíos una de mis cosas favoritas esta libreta miren qué bonita está me encanta como ella utilizó las flores ya saben que ustedes que a mí las flores me gustan mucho y bueno donde hay flores a mí ahí se me van los ojos y este miren ella la hizo desde cero utilizando estos estas hojitas embosadas que ella embosó una una a una aparte las selló todas todas con diferentes sellos y frases miren qué bonitas miren la de la máquina qué bonita están si es que ella se dio el trabajo de hacer todo esto por mí y aquí este puso un bolsillito para que yo pueda no sé por ejemplo si la trae si fuera a traer esta libreta en mi bolsa poner algún recibo o algo por ahí miren ese sello qué bonito y y aquí está otro de estos bolsillitos aquí está este abre un poco diferente y bueno esta es la libreta que Mar me envía muchas gracias Mar está súper bonita me gustó mucho y me envía esta otra esta ella la compró pero también está súper bonita muchas gracias me envía Mar todos estos troqueles miren qué belleza y los colores que ella utiliza son unos colores muy vivos es su gama de colores favoritos los colores así muy amativos pero miren qué bonitos están estos aquí este para poner una palabrita no sé quizás lojo algo así están súper hermosos en serio y uno de los que más me gustó fue este yo este troqué tenía muchas ganas de comprarlo pero como ya tengo uno de bicicleta ya dije pues otro como que ya no pero miren ya Mar me envió varios aquí muchas gracias Mar y los colores te digo también súper bonitos quizás ahora en primavera este los empiezo a utilizar me vienen muy bien estos colores muchas gracias por tu trabajo porque esto chicas lleva mucho tiempo mucho trabajo hacerlo me envía Mar también estos dos tiritas de stickers me envía este paquetito de blondas que yo esto es otra de las cosas que prácticamente en todos mis proyectos utilizo al menos una blonda acá hay otras blancas miren qué bonitas de diferentes tamaños me envía Mar también ah miren aquí están otras otros stickers de Hello Kitty Hello Kitty y me envía papel decorado muchas gracias Mar miren qué bonitos están y estos colores me gustan o me vienen muy bien porque son colores como bueno la mayoría de ellos se pueden utilizar en un tema masculino y yo de eso tengo demasiado poco así que muchas gracias Mar me van a ser muy útiles aquí este ella me envía sellos vamos a verlos have a cheerful day no había leído ese qué bonito está me gusta mucho esta flor estas maletitas estas maletitas aquí están unas como hadas una mariposa estas maletas están geniales este para el Thanksgiving otra de la flor de la flor déjenme paso las que están repetidas una maquinita está súper hermosa esa estas son dos niñas ahí conversando entre las florecitas y ella me los selló en opalinas un papel de muy buena calidad bueno ya los demás son repetidos les digo un papel de muy buena calidad les digo un papel de muy buena calidad que si yo usara acuarela pues resistiría muy bien aunque yo la verdad acuarela no es que no me guste es que no se usarlas aún es uno de mis propósitos aprender aquí viene otro sobre con papelitos con papelitos embosados pero miren que padre ella me los hizo hello friend eso está súper padre pero me los hizo como a forma de tarjeta miren la dedicación que ella puso de esos me envía dos aquí están más de estos mismos de que ella como que ella utilizó en la libreta si se fijan tienen líneas para poder escribir ahí de estos vienen tres vean este que belleza me encanta vean que bonito está también me envían a veces me envía cuatro vean este morí con este mar este hermoso 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 nubecitas están hermosas también estos son ajá son florecitas pensé que eran porcados pero no son flores y miren me enviados y ya le comenté a mar ninguno de estos yo los tengo así es que ella no me envía nada repetido todo esto me va a ser muy útil ahorita los guardo que no me envía bueno mar me envía esta cajita ya ella me contó un poco de esta cajita ella me comentó que compró la caja de madera así sin color ni nada ella la pintó y la alteró utilizó pues el encaje este está súper suavecito muy bonito utilizo este elefante azul y puso ahí sonríe miren aquí este como ella decoró con el papel incluso la parte de abajo la decoraste que bonito muchas gracias miren por dentro la tapa todo lo decoró ella cada como les digo cada detalle lo cuido también por dentro miren y ella aquí adentro me puso montones de cosas por ejemplo me puso estos pompones de colores unos botoncitos y miren las bolsitas también las decoró aquí me puso unos listoncitos lentejuelas y este por ejemplo este color azul y este verde yo aquí en mi ciudad nunca los he visto así es que muchas gracias estos parecen encajitos y miren que hermosos colores aquí hay figuritas de foamy aquí hay más florecitas y mariposas estos corazones están bien bonitos estos me los voy a acabar pero en un momentito estrellitas estrellitas florecitas de tela otra de mis cosas favoritas y estos parecen letras pero no sé si vengan todas o diga es que veo la u veo un corazón espérenme voy a ver bueno es la u y un corazón entonces sería algo como love you no? a ver déjenme ver así love you yo que haría pues solamente pondría la i i love you no sé se me ocurrió jajaja no sé si para eso sean pero están bien bonitas y aquí hay más figuritas maripositas siiii que es este de atrás parece un pato si un patito y una tetera de foamy son estas figuritas de foamy y bueno eso venía en la cajita muchas gracias mar por esta cajita es un detalle muy especial porque lo hiciste tu tu a mano y pensando pues pensando que era para mi que me gustaría muchas gracias este digo te vuelvo a decir un detalle muy especial y bueno el motivo del intercambio fue un pocket letter yo a ella le envié uno que quizás ustedes vieron porque en un video se los mostré y les dije que si alguien quería intercambiar conmigo ese pocket letter y ella ella aceptó el intercambio así es que ella me envía este nada más que vean que enorme está vean venía envuelto con esta bandita ay dios algo así jeje y bueno encima venían estos dos miren que genial está la idea de cortar la blonda y que quede así pequeñita tengo meses chicas buscando blondas pequeñas y no encuentro por ninguna parte a propósito si alguno de ustedes sabe por favor pasenme el dato yo las necesito en mi vida pero si no aquí está una opción cortarlas y bueno venía envuelto con este como mantelito mantelito es plástico pero está muy padre la verdad miren que padre está me gusta es en color plateado es en color plateado quizás ustedes puedan ver ahí y vamos a sacar este enorme porque el de ver es 12 por 12 es el tamaño voy a hacerlo para atrás miren ya se está soltando un poquito pero no pasa nada yo ahorita le pongo pegamento suele pasar con el con el envío que nos llegan las cosas todas despegadas y eso que lo mandamos en cajas chicas bueno al menos yo mando en cajas y así se protegen mucho más las cosas pero igual las cajas siempre llegan bien aplastadas parece que vayan los carteros arriba de ellas bueno vámonos de una por una en la primera ella me pone estas aquí también está un poquito dobladito estas muñequitas sentaditas así como en un cochecito y están en 3D porque debajo está la misma imagen y ella la volvió a poner encima para que tuviera así algo como pues y como que saltara y bueno pues esa es la parte de la torre Eiffel miren este paquete ella utilizó esos diecots como los que me envía ahí están aquí abajo están estas plumas este es un shaker aquí está la lentejuela miren la rosa que bonita y estas plumas un detalle muy bonito este listoncito ahorita le pongo su silicón nomás que prenda mi pistola y lo pego miren que bonita y bueno pues nada más son dos porque pues son cuadros enormes o sea quiero decir uno arriba y uno abajo dos en cada hilera y pues en el centro de la torre Eiffel que ustedes saben me encanta y bueno por la parte de atrás miren ahí están los regalitos que mar me envía y los voy a sacar para no estar batallando tanto y se los muestro uno por uno esta genial esta idea de estos pocket letters 12x12 yo no se mar donde conseguiría esta esta funda porque porque déjenme si así la compro se ve que viene de fábrica así de este tamaño así es que pues nos tenemos que pasar ese dato más para nosotros también aventurarnos en el mundo de los pocket letters gigantescos bueno esta bolsita tengo miedo de jalar y romper son como bordes de foamy bordes de mariposas bordes de florecitas aquí aquí están otra mariposita miren que bonitos entonces esto lo voy a sacar ya más con calma para no irlos a a romper ok miren en uno de los bolsillos venía esta libreta ella me comentó que que si la había visto dijo notaste que te mandé dos libretas hechas por mí sí claro que sí perdón aquí está una de ellas es un tarrito y miren ella también decoró hoja por hoja déjenme ver que dice aquí bueno es un tostador de pan y dice como que pues traducido sería algo así como tú siempre estás aquí cuando te necesito o siempre ya ven que el pan el pan salta cuando está tostado bueno como que tú siempre saltas así cuando te necesitas ok está súper bonito el sellito mar me gustó mucho ese sello y no me mandaste de este mar que pasa no te creas pero muy bonito y aquí me manda déjenme ver manda estos parecen washi tapes y estos decotapes ok pero vean los de parís más hermosos imposibles me manda aquí post-its de corazón y de camiseta muy bonitos también aquí vienen dos pajaritos más perfecto que nunca se me terminen y aquí vienen me parece que son sobrecitos déjenme abro sí pero miren qué bonitos sobrecitos así con su con su escalope en la orilla perfectos para más bien así para meter en un poco de ver de esos de tamaño normal a mí se me hace que va perfecto el tamaño y me envía azul naranja y verde miren qué bonitos están aquí me manda agujitos como los que venían en el pocket letter estos están hermosos y me manda maderitos miren qué bonitas es un reloj un carrete vienen ahí abajo se ven algunas agujas una estrellita un tag y aquí por último viene una bolsita con de todo un poco y está genial estos bolsitos así sorpresas son algo de mis cosas favoritas porque las saco en mi mesa y me pongo a descubrir qué hay y ya selecciono las cosas y las pongo cada cosa en su lugar y es una de mis cosas favoritas muchas gracias mar y bueno chicas esto es todo todo miren cuánta cosa me envió mar yo creo que yo mar te quería de ver perdón porque yo siento que me enviaste demasiado muchas gracias pero ya marillo este programamos otro intercambio para abril así es que si yo le quería de ver algo en abril mar yo me desquito y te pago lo que te quede de ver muchísimas gracias chicas por ver mis videos mar muchas gracias por tu envío y bueno chicas nos vemos en otro video chao